Seguimos viendo más imágenes de la cena de Zapucay que se realizó el último sábado en el Club de Regatas Corrientes. Así festejó el triunfo la comparsa del Gallo. Sin lugar a dudas, festejo esperado y durante muchos años robado porque, bueno, fuimos ganadores en varias oportunidades pero lamentablemente los puntos no dieron. Y hoy estamos festejando este triunfo impecable de una comparsa maravillosa con un tema espectacular y con una vibra formidable. Y esperando este 2017, este 2016, que va a ser maravilloso con un tema muy lindo, Santo Cambá. Y, bueno, debemos volver al triunfo también en el 2016. ¿Chicas van a disfrutar de los bonecos? Espero que sí, espero que sí. Estos viejos siguen entrando, así que son una fuente inagotable de alegría y son piezas fundamentales dentro de la alegría que muestra Zapucay año a año. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá compartiendo, dejando el triunfo de la comparsa que tanto deseábamos siempre. Tu traje, la verdad, que causó impacto. Fuiste muy misterioso. Fui muy misterioso hasta lo último. Actué mucho, fue mucha dramatización, fue mucha interactuación con el público, así que eso daba como doble personalidad y eso es lo que me gustaba mucho. ¿Te gustó el triunfo de este año? ¿Bien ganado? Yo creo que sí, que lo que más se notó fue la alegría que cada comparsero expresó al público y eso creo que es lo fundamental para poder ganar. ¿Ya estás bordando, creando algún traje nuevo? Todavía no, todavía no, pero ya tenemos para confección. El tema ya lo tenemos, pero sí estamos teniendo también lo que es trabajos de otras comparsas, sí, ya estamos trabajando en eso también. ¿En otras comparsas qué comparsas? Estamos trabajando ya con un traje de destaque para Copacabana, así que también estamos haciendo eso. Copacabana también se viene con todo, ¿no? Se viene con todo Copacabana, pero yo solamente manejo un solo traje, así que no conozco toda la estructura de la comparsa. Siempre más trabajando para Zapucay. Entonces, deseamos mucho éxito para lo que es el 2017. Exactamente, el 2016. El 2016 vamos a estar nuevamente en la pista para seguir manteniendo el título de Zapucay. En mi Zapucay, en mi que el gallo quedó, bailando a mi corazón, el carnaval que es mi pasión.